Con las coordenadas, integrantes del ejército ecuatoriano llegaron hasta la estructura artesanal, donde al sentir la llegada de los uniformados, los integrantes del grupo de imagen de la ley huyeron del lugar. Una extensión de más de mil metros con una capacidad para alvegar a cerca de 40 personas y era utilizado para entrenar menores de edad. Al interior hallaron varios fusiles de madera, cuadernos y elementos de intendencia. Para que ellos se acostumbren a portarlos, para que sepan cómo manipularlos, para que sepan cómo trabajar, cómo hacer un arrastre bajo con armamento. Menores que han sido llevados con engaños, donde sus padres, por temor, no denuncian el reclutamiento. Sí sabemos que se están llevando niños. Nosotros este año llevamos 15 menores de edad recuperados. En el lugar también encontraron armas, explosivos improvisados, detonadores eléctricos y equipos de comunicaciones.